Sé que me está pasando, que cuando quiero caminar La sangre se enamoró de ahí, que tengo que conectar Y no puedo dejar en ti de pensar Y es que quiero que no volvente a besar Porque cuando tú Cuando estamos bailando, cuando quiero abrazar Si me vuelven todos los pasos, yo te tengo que besar Y no puedo dejar en ti de pensar Porque quiero que no volvente a besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!